Yo me llamo Hugo Huitzil, tengo 27 años, vivo en el Estado de México, en Tutitlán, y pues soy practicante BDSM. Pues sí me considero como evidentemente parte de la comunidad, y pues realmente a mí me gustan hombres, mujeres, hombres trans, mujeres trans. Actualmente tengo novio, y pues él igual es un hombre gay hasta ahora. Entonces es lo que ahorita tengo como general en mi vida. Ok, pues bienvenido, muchas gracias por aceptar venir a platicar de este tema que mucha gente me había estado solicitando que platicáramos, pero pues justamente creo que no hay nadie mejor que alguien que lo practica, y que nos venga quizá a compartir con toda la naturalidad del mundo, porque también sé que este tema sexual está súper estigmatizado. Entonces creo que cuando alguien lo asume con tanto orgullo como pues lo haces tú, es como la persona, se puede decir, ideal para que pueda compartir, ¿no? Y deje de compartir el pensamiento de que es algo malo. Entonces, bienvenido, y pues espero que la pasemos bien. Cualquier pregunta que no te haga sentir cómodo, pues no la tienes que responder. Solamente me dices si está bien. Compartes que tienes un novio actualmente. Ajá, sí. Él, este... Ahorita, de hecho, acabamos de cumplir tres años el 31 de octubre. Ay, qué padre. Ajá. Muy bien. Y anteriormente habías estado en relaciones sentimentales con puros hombres, o también con los que nos compartes, que te gusta toda la diversidad. Pues realmente he estado mayormente con hombres, pero también he estado con chicas. Ya, digamos, en relación formal, ya tiene bastante, yo creo, unos seis años que no estoy en una relación formal con una chica. Pero sí, también he estado con chicas. Igual son, este... No he estado como formalmente con alguien transgénero, pero ahorita nada más es ya con el tres años. Y la última chica fue hace como seis. A ver, esa pregunta siempre le hago a las personas que son como... Bueno, dentro del... Todas las sexualidades que les gusta más de un género, se les llama que son multisexuales. Entonces, todas las personas en el espectro multisexual siempre les pregunto lo siguiente. ¿Tú has sentido que te representa un problema el estar con una mujer sabiendo, ella, que estuviste con hombres atrás? O sea, que, no sé, sales con una chica y en las pláticas se da decirle que tú has andado con hombres. Ah, ok. ¿Sí te ha pasado? Pues yo a las... Cuando salía con estas chicas, igual salía con chicas en la prepa, pues sí les decía que tenía atracción también hacia los hombres. O sea, les decía, sí me gustas, pero también me gustan los hombres. Entonces, hubo una vez una nueva que tuve en la prepa que a ella también le gustaban las chicas. Entonces, como que compartíamos esta parte y estaba cool. Pero sí, por lo regular, cuando llegaba a pasar eso, trataba de ser lo más transparente posible. Y claro, pero bueno, yo lo menciono porque... No me dejarás mentir. A ver, tú cómo lo ves. Yo lo veo que eso es totalmente el machismo, que también las mujeres lo practican, ¿sabes? Porque te demeritaría como hombre el haber estado con otro hombre, ¿no? Sí, sí, realmente, sí es como muy machista, como dices, por parte de las chicas. Inclusive, pues más que nada por la sociedad en la que estamos. Fíjate que yo era como transparente con ellas y al principio sí era como de que, ah, ¿cómo crees? Pero ya después, por ejemplo, con la última que tuve ya era como que, ah, pues chido tu pedo, ¿no? Nada más ahorita pues tú y yo y lo que acordemos, todo cool. Y pues con la que te digo que también compartía como ese bisexualismo, por así decirlo, este... Pues también se lo pasaba bien, o sea, platicábamos y todo. Entonces, sí, afortunadamente nunca... Bueno, si me pongo a pensar, yo creo que alguna chica que igual yo decía que me gustaba, pero de repente se enteraba que me gustaban los hombres, pues como que sí decían, o se sentían incómodas de que, ay, no, porque pues no es como el hombre que yo busco. Sí, claro. Y yo creo que sí llegó a pasar alguna vez, pero pues yo decía, ah, pues si no quiero, pues no hay pedo, o sea. Claro. Y desde ahí se tiene bien mal entendido el concepto de lo que es un hombre, ¿sabes? Porque tú no dejas de ser hombre, es así de afeminado, ni porque estés con otros hombres, o sea, entonces el concepto lo entiendo a lo que te refieres. O sea, que el no tener ese macho que solo está con mujeres, pues como que les corta hasta la pasión. Bueno, y a mí me llama mucho la atención que la parte más agredida sea como la parte que también lo fomenta. Pero, pues bueno, veo que te valió, ¿no? O sea, que eso no te impidió seguirte expresando como eres. Sí, pues ahorita lo puedo decir así, digamos tan casual. En su momento trataba de que no me afectara, pero pues digamos que algunas situaciones o pensamientos, pues sí llegaba como a decir, pues qué pedo, ¿no? Pero sí, por lo regular traté de que eso nunca me afectara. Sí, claro. Pues qué bueno que lo hiciste como, y que no te dejaste como intimidar o reprimir, ¿sabes? Porque eso también puede pasar. Sí, sí, claro. Pues muy bien. Entonces llevas tres años. Anteriormente habías tenido todas estas prácticas o de los fetiches o hasta tu relación actual. No, de hecho, este, con el BDSM yo empecé cuando tenía 20 años. Ok. Empecé con un amigo que es mayor. Este, de hecho, él, este, era un, pues un poco más mayor, como unos 20 años. Pero él, este, aprendió, este, digamos BDSM en su estancia en España. Y pues al principio yo no vivía solo, yo vivía con mis papás. Y pues íbamos a sesionar a hoteles, pero pues eran sesiones como muy bebés, de principiantes. Y ya conforme a esto, o sea, yo como dominante y él como sumiso, este, fue aprendiendo más y me fue explicando. Entonces, este, ya desde hace como siete años es que practico el BDSM. Y pues tres años que practico BDSM junto con mi novio. Y, este, porque a él también le interesa, este, esta parte. Digamos que él tiene su gusto, este, más, bueno, digamos un poco más definido. Y yo soy un poco más abierto como a diferentes fetiches. Este, pero al final practicamos lo mismo. Ok, antes como de comenzar así con, con, o sea, más a fondo, hay que poner como en contexto para la gente que no sabe qué es eso. Ok. O sea, podrías explicarnos, por favor, qué es el BDSM y si dices términos en inglés, como que los digas en inglés y en español, por fin. Ok, claro. Pues, básicamente, realmente no soy tan bueno con terminología, pero, este, pues, BDSM, por las siglas, es bondage, que, bueno, el bondage, como ya sabrán, es, este, la atadura de cuerdas, ya de cuerdas, pues, diferentes como el shibari, que es la atadura, este, estilo oriental. El D, de dominación o domination, este, pues, básicamente por este juego de intercambio de poder. La S, de sumisión, pues, la contraparte, digamos, este, pues, del sumiso, quien es quien recibe y acata las órdenes. Y M, pues, de masoquismo, de todas estas prácticas, masoquismo, sadomasoquismo, este, básicamente es una manera, digamos, muy, fácil para englobar todo lo que es el BDSM. Entonces, cuando hablan de estas siglas, pues, te hablan, digamos, como de lo más popular o lo más común, hablando del juego de intercambio de poder. Ok. Entonces, a ver, cuando ustedes, o sea, tú, como que nos vas a hablar desde tu experiencia, esto obviamente puede variar según cada persona, pero desde tu experiencia, ¿cómo buscas o dónde buscas gente con este mismo fetiche? ¿Es un fetiche para empezar? Pues, fetiches, digamos, que es como el fetiche a los pies o a los pies sucios. Nosotros, como practicante, pues, sí lo llamamos un poco más como una parte de vida o un estilo de vida. Ok. O sea, como tal, no es el full de lo que soy yo, pero sí es una parte importante. Entonces, este, sí, más que nada es como, este, un estilo de vida. Y, pues, tú vas explorándolo, así como otros lo ven como hobby, como los que jugamos videojuegos también, que lo pueden ver como hobby o animal, pero, pues, sí es como una parte de lo que es tu vida y tu persona. Bueno, en mi caso. Entonces, pues, sí, ya dentro de esta, pues, del BDSM entran, pues, todos los fetiches que puedas llegar a tener, ¿no? Sin importar si llegan a ser BDSM o no. Entonces, el BDSM es más directo al juego de intercambio de poder entre dos o más personas, o inclusive entre tú mismo. Y ya los fetiches, pues, ya es lo que tú puedes, digamos, añadir para poder enriquecer esa práctica. Ok, y ahorita que nos comentas que el, que tú tienes un rol, existe el rol de la parte que domina y de la parte que es sometida. ¿Esos roles, eh, son fijos o no en todas las parejas? Eh, pues, realmente, este, no son fijos. Aquí entra un poco lo, la división entre lo que era, este, digamos, la vieja escuela, como cuando empezó todo este movimiento, y la nueva escuela. Entonces, si nos vamos así directo, directo, como a la vieja escuela, o sea, realmente, el dominante era el hombre y la sumisa era la mujer. Ok. A tú eres mujer, pues, no eres dominante, no puedes ser dominante. Como si esto va más directo a la vieja escuela del BDSM. Entonces, yo como tal, a mí me dicen, ¿te identificas como vieja o como nueva? Yo le digo, pues, realmente, yo tomo parte de ambas. La nueva escuela, digamos, que es un poco más, este, digamos, flexible, en donde, pues, ya la mujer es donde entran las dominatrix, donde entran los switch. Eh, un switch es el que comparte gusto por los dos roles, como sumiso. Entonces, el switch es como el inter. Ajá. Digamos que es como el inter, este, y, pues, ya cuando decimos realmente switch, eh, nosotros ya vamos como más a la parte de, del juego de rol, ¿no? O sea, nosotros nos enfocamos como en el juego de rol, y ya después viene como tu rol sexual, ¿no? Que pueda ser el inter, pero básicamente es como la parte inter del BDSM. Entonces, yo procuro tomar, este, yo siempre he dicho, pues, el BDSM que yo hago es el que a mí me gusta y el que a mí me realmente genera placer. No trato de encajar en alguna de estas ramas, pero es parte de, o sea, me gusta algo, investigo. No te puedo decir que me sé todo tal cual, porque, pues, realmente no me lo sé, pero lo que me, lo que llego a ver y me llega a gustar, lo puedo, digamos, añadir a mi, a mi BDSM, por así decirlo. Yo, por ejemplo, o sea, me considero, eh, dominante total en, en juego BDSM, digamos así, esclavos, pero, por ejemplo, con mi novio, ahí yo puedo switchar, puedo hacer un poco, un día dominante y otro día sumiso, y, pues, realmente la parte sumisa es una parte que a mí me cuesta trabajo sacar, digamos, con todas las personas, pero con él, pues, la verdad es que es muy rico y muy importante. Entonces, no hay trabajo alguno, o sea, por así decirlo. Sí, claro. Sí, pues, en una pareja ya finalmente entra más la confianza y el amor. Entonces, pues, ya, por amor uno hace muchas cosas. Claro, es lo que siempre, así, soy dominante y tú eres sumiso, pero tienes que entender que al final de todo, o sea, la base es de que sigues siendo personas. Claro. Entonces, tienes que tener, este, pues, claridad de lo que quieres y dejárselo saber a la otra persona. Tanto cuando sesionas como sumisos como cuando tienes prácticas conjuntas como yo con mi novio. O sea, él y yo switchamos, pero con un tercero o una persona, los dos somos dominantes. Y así nos gusta jugar como dominantes. Entonces, así es como nosotros desarrollamos esta relación y, pues, acuerdos como todos. Por ejemplo, pues, entre él y yo sí podemos tener sexo, pero, este, con los sumisos no tenemos sexo penetrativo, ni oral, ni de ningún tipo. Puede llegar que les pongamos el culo en la cara o cosas así, pero ya nosotros nos reservamos como el sexo directamente para nosotros, porque lo vemos de una manera un poco más, este, íntima. Sí, íntima, sí, íntima. Exactamente. Entonces, pues, cuando hay sesiones, este, pues, sí, pues, nosotros siempre aclaramos, ¿no? No, pues, no tengo sexo, pero nosotros vamos a que, vamos a hacer lo más que podamos de BDSM y lo que sea muy erótico y que sea muy rico y todo lo que quieras. Pero, este, si quieres sentir en el culo, pues, nosotros tenemos dirdos o tenemos una fucking machine. Tenemos varias cosas para estimular el pene, este, o pezones, lo que quieras. Entonces, este, pero, pues, sí, esa práctica, digamos, que es un límite que tenemos entre él y yo, el cual no rompemos. Y a eso es otra parte donde ya llegan los límites entre sesiones. O sea, entonces entiendo, porque digo, creo que se puede malentender que todas las parejas en esta, con este estilo de vida, están en poliamor. O sea, eso es incorrecto totalmente. Sí, no, eso es incorrecto. No es que esté mal, sino simplemente aquí volvemos como a la idea principal de todo, ¿no? O sea, las relaciones que llegas a tener con diferentes personas vas a tener que generar acuerdos. Claro. Y tienen que estar todas las partes de acuerdo con ese acuerdo para poder llevar una buena convivencia. Entonces, hay mucha gente que dice, ah, sí, yo con mi novio, pues, sesiono y nos cogemos. O mi novio es sumiso y me gusta llevar a que lo cojan y todo este tipo de situaciones mientras hay sesión. Yo lo que manejo con mi novio es que sí, nosotros podemos sesionar a diferentes sumisos, pero el sexo lo guardamos únicamente para nosotros mismos. Entonces, ya ahí depende de lo que tú busques como persona y lo que quieras. Por ejemplo, yo no tengo problema de tener una relación, digamos, cerrada en este aspecto, pero en este caso fue un acuerdo que mi novio me comentó que él sí quisiera tener. Entonces, yo al no tener problema le dije, pues, va, ahí es comunicación. Si tú quieres hacer otra cosa, verifica tanto con tu novio y después igual con la persona sumisa. O sea, siempre, siempre tienes que tener todo en claro. Esa es una pregunta. Ok. Cuando hacen este tipo de sesiones, es como, bueno, me imagino que no tiene como un riesgo que pueda categorizarse como abuso sexual. O sea, de qué forma como que se pueden proteger, ¿sabes? Porque finalmente creo que, no sé, o sea, estoy hablando porque nunca había asistido, pero, o sea, que alguien se pueda sentir de más agredido y que después pueda proceder. O sea, de esa forma como hay una protección. Solamente las reglas que ponen al iniciar. Sí, o sea, mira, por ejemplo, tú te puedes proteger tanto como dominante o como sumiso. Aquí entra mucho lo que te digo, pues, como comunicación. Por ejemplo, nosotros hacemos dominación profesional. Esto quiere decir que ya hay este intermedio dinero. Entonces, por lo regular, yo tengo responsivas. Tanto para grabar material, porque también grabo material. Y también mi novio grabo material, tanto como para la sesión. Entonces, ellos, pues, evidentemente se habla todo antes de, por mensaje. Yo paso un, este, los, digamos, requisitos para tener una sesión conmigo. Ya ellos decidirán, se aceptan. Es ahí donde pongo mis límites. Que en sesiones yo no quiero drogas. Yo no quiero sexo. Yo no quiero, este, digamos, drogas, pues, ya subidas de tono, ¿no? Te voy a dejar que poppers o weed pueda haber por ahí. Pero, este, ya algo más como cristal o ese tipo de cosas, este, en sesiones yo no las permito. Porque sí necesita estar la persona, digamos, consciente de lo que está pasando. Cuando así me dicen, no, pues, que aguanto más. Le digo, sí, este chido, pero si llega a pasar algo, necesito que estés como... Claro. Entonces, yo ahí comparto eso. Si ellos dicen, adelante, pues, va a cámara. Entonces, ya es cuando hacen un depósito. Yo les comento, si llega a haber, no sé, por ejemplo, que llegues borracho. O que se vea como algún tipo de... Comportamiento. Ah, pues, yo digo, no, con la pena, lo siento, no es reembolso, pero yo te di las reglas y, pues, mejor, ya, va a ir la sesión y, pues, no hago la sesión. En caso de que no, pues, ya llegan y firman la responsiva, la LED. Yo siempre comento igual, antes de todo, este, ¿quieres grabar? Sí. ¿Quieres? ¿Lo puedo compartir? Sí, con máscara. O sí, no me importa que se haga mi cara. O no, no quiero compartir nada, pero sí quiero grabar para mí. Y, pues, se graba y se da el material, ¿no? Y, pues, yo como dominante tengo que respetar eso. No, evidentemente, porque, pues, ya todos sabemos que compartir material, este, sin autorizar las personas que están en él, pues, es totalmente ilegal, ¿no? Entonces, pues, de esa manera, digamos, que yo me protejo y, pues, yo no tengo por qué estar así, digamos, compartir material con el que no estoy autorizado, ¿no? Claro. Ahí entra como lo que te digo, acuerdos y hablar. Y ya, digamos, en la parte sumisa, ¿no? Que ya yo lo tenga atado y él, este, sienta que se le está pasando mal. Ahí entra, digamos, el profesionalismo en el cual un verdadero, este, Tom, nosotros les llamamos pseudos a los que no son tan, digamos, que no están tan familiarizados con el respeto a las prácticas. Entonces, yo lo que les digo es, tienes palabra, la famosa palabra de seguridad. No, que no tengo, ¿no? O sí, que sí tengo. Entonces, algo que sea como, o sea, no me vayas a decir, no me pegues, porque, pues, muchas veces como que no me pegue, pero, pues, es como entrar en esa fantasía de que no quiero, pero sí quiero y me está gustando. Entonces, bueno, yo por lo regular manejo tonterías como salchicha o casita o cosas así que, pues, ni al pedo. No dirías. Ajá. Entonces, ahí, este, ellos todo el tiempo están, este, conscientes de eso. Entonces, si llega a pasar algo que no se sientan bien, ellos comentan esa palabra y se detiene la sesión. O también hay algo que se llama semáforo de seguridad, es como tal, verde, pues, tú puedes decir verde en sesión y, pues, la sesión va todo cool, ¿no? Todo, todo chico. Si dices amarillo, hablando de juegos de impacto, dices, pues, me duele, me duele bastante, pero la neta me gusta, ¿no? Entonces, es como el punto en el que quiero. Y, rojo, rojo es, este, una pausa o una pausa de la práctica y ya se dice, no, pues, qué pedo, y ya, este, hablamos y todo, ¿no? Y en este caso, este, ya negro, ese, pues, no entra en el semáforo, pero decimos negro, es, se para la sesión y ya no hay sesión y vemos qué pasa, si se siente mal. Y puede ser desde que no aguanten los golpes o hasta que de repente te llega a tocar algún tipo de situación psicológica en la cual se sienten mal o tristes o me ha pasado que se ponen a llorar así mal pedo, ¿no? Entonces, what, qué pasa, ¿no? Y ya se tocan este tipo de situaciones que, pues, igual y no te comentan porque, pues, también no es como, dame toda tu vida. Psicólogo, claro. Pero, pues, se puede llegar a conectar con algún, este, fetiche que se haya desarrollado por alguna situación que no fue cool, ¿no? Digamos, cuando eres joven. Muchas veces pasa el spanking o las nalgadas que, pues, a mucha gente genera como este fetiche porque de niño, este, pues, los azotaban así, ¿no? Y, pues, llega como a ver este tipo de situaciones en las que convierten como el, digamos, pues, no sé si llamarlo trauma, pero esta situación en algo como placer. Digo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el spanking y yo empecé en el BDSM porque me gusta el spanking. Y empecé siendo spanking, que es como el que recibe nalgadas, y después como spanker. Entonces, pero a mí, pues, realmente nunca me castigaron de esa manera, ¿no? O sea, yo me pongo en verdad, me incomodo a pensar que mis papás me castigaron así, ¿no? Pero me gusta mucho. Entonces, pues, ya es como, pues, estar como al tanto de todo esto. Ahora, te comentaba lo de los pseudos porque, pues, evidentemente si quieres participar en una sesión con alguien que no conoces, porque, pues, yo soy súper público, evidentemente, en lo que hago, pero hay gente que no le gusta ser pública y está bien. Ellos dicen, no, sí, yo soy don, pero por cuestiones de trabajo, vida, lo que quieras, yo no te puedo enseñar, digamos, a lo mejor una foto y todo, pero, pues, no es conocida en el medio, ¿no? Entonces, pues, tienes como que asegurarte bien que sí es alguien en el que puedes confiar, porque al final... No puedo confiar a alguien desde la primera vez, y digo, pues, es que es la situación, o sea, tienes que verificar. No es como por echar tierra a estas personas, yo creo que, pues, ellos están en su derecho de estar en el anonimato, y está bien. Yo estuve un tiempo así, cuando empecé, pero, pues, como persona sumisa, si tienes que verificar que por lo menos sea alguien que es conocido en el aspecto de que ya han sesionado con él. ¿Por qué? Porque, pues, al final, lamentablemente, hay mucha desinformación también dentro del medio, y hay muchas veces que hay dominantes o dominatrix, que, bueno, dominatrix es como la contraparte femenina. Entonces, ya diciendo, no, pues, ya llegaste y yo te voy a patear, y tú no puedes decir que no, tú no puedes parar nada, porque aquí yo soy el dominante, y te eres el sumiso, y tú tienes que obedecer, y tú tienes que aguantar todo, ¿no? Casi, casi que si te estoy medio dando la madriza de tu vida, pues, te chingas porque eres sumiso. Entonces, es ahí cuando hay que tener cuidado, porque alguna vez yo hice un espacio en Twitter, y hablábamos, hablaba de BDSM para principiantes, y una persona se me acercó diciendo eso, de que, pues, él tuvo una muy mala experiencia con el BDSM, porque la primera sesión que tuvo, el vato, pues, realmente, digamos, sí abusó realmente de él, porque él no quería. O sea, o sea, me refiero a que no hubo penetración. Con sentimiento. Pero, este, ajá, él dijo, yo soy principiante y quiero leve, pues, el vato se le estaba sonando bien duro, y pues, este güey decía que no, y que no, hasta que realmente se embutó, y ya terminaron la sesión, porque le dijo, güey, te estoy diciendo que no. Dice, no, pero es que yo soy el dominante, y todo este. Ajá, entonces, yo el consejo que les he dado a los sumisos es de que, o sea, siempre, siempre, el sumiso es quien escoge al dominante, y el sumiso tiene el mismo derecho de tener una sesión, tanto como el dominante, si no se siente bien. O sea, por más sumiso y por más esclavo que seas, no tienes que estar aguantando algo que no te guste. Si el pedo es pasarla bien, no estar sufriendo, a menos que, de alguna u otra manera, te guste ese sufrimiento, pero ese ya es otro, otro tipo de... El masoquismo, ¿no? Digamos, ya un poco más, este, más profunda, pero pues no para alguien principiante, a menos que sea alguien que le guste desde un principio, y pues ya va viendo qué pedo, y sigue con ese dominante que realmente no lo deja hacer nada, y realmente se lo chingues, aunque él no quiera. Pero, al final, es este, la decisión, y ellos se pueden proteger así diciendo de que, güey, pues acuérdate que sí, yo soy sumiso, pero si yo digo algo que no me gusta, la respuesta es no. Y si alguien dice, no, es que tú no eres sumiso, y que no, para eso estás, y yo soy dominante, pues simplemente, ay, pues bye, güey, o sea, no me interesa estar con alguien que realmente no se sale de su burbujita. Claro. O sea, yo puedo ser súper dominante, pero estamos de acuerdo que pues, soy una persona normal, la otra es una persona normal, entonces no puedo estar viviendo como dominante y creer que todo el tiempo es esto, ¿entiendes? Ok, sí. Y, por ejemplo, me llama mucho la atención eso que dices de los esclavos, o sea, cómo, o sea, que nos explicas más de eso, cómo es eso de los esclavos, o sea, es como bajo el contexto, o qué, qué rol se hace, o cómo, cómo se lleva a cabo esa práctica. Ok, eh, ¿esclavo en qué aspecto? O sea, ya pasando como de sumiso a esclavo. No, o sea, nos dices que ustedes sesionan con esclavos, o con sumisos, ¿es lo mismo? ¿Esclavos, sumisos? Pues realmente yo lo manejo un poco para generalizar ambos, pero si vamos un poco más a fondo, este, pues sí, no, un, este, un esclavo ya es un poco más hardy, ¿no? Un esclavo es el que ya puede, o sea, el que ya literal está en, si entras como en sesión, él sabe cuál es el pedo y lo puedes deshumanizar ya tan cabrón, que pues realmente no hay pedo de que pues desde que le demos una buena putiza, o desde que esté realmente como esclavo, limpiando, sin hablar, sin ver, o hasta que haga, este, pues necesidades como esclavo, ¿no? O sea, en el suelo, o este, todo, 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 ¿no? Que se cae en el suelo, que se viene en el suelo y ya esté limpia. Eso ya es un poco más, yo a mi parecer y a mi entendimiento lo manejo más como un esclavo. Ya un sumiso es el que nada más es sumiso dentro de la sesión. De, ah, sí, qué pedo, güey, ¿cómo estás? Que la chingada, ah, vamos a empezar sesión. Pues ya entra, digamos, un papel resumiso y ya dice, ah, no, sí, señor, y que la goma. Y un esclavo, pues es un poco más el que ya tiene bastante tiempo y le gusta estar la mayor parte de su tiempo como un esclavo con personas dominantes. Y a eso el tiempo, no, sí, señor, y mirar atrás, abajo, caminar atrás, limpiar, etcétera, etcétera. O sea, es un mundo. Realmente este episodio creo que se hiló porque anteriormente platicamos como de fetiches con alguien, pero como muy por encima, ¿sabes? O sea, me sorprende mucho porque, claro, he visto mucho contenido en Twitter porque hay mucho contenido. O sea, estoy muy sorprendido porque últimamente como que me puse a investigar y así. Y puedo entender cierta parte de la excitación de dónde viene. O sea, quizá como dominante, pues es muy evidente que la excitación, pues, viene de tomar el control. Pero en la parte sumisa, o sea, sí puedo entender mucho la parte de que excita el ser dominado, pero lo que me hace así es ese tipo de dolor. O sea, tú nos puedes compartir si has estado con alguien que en verdad, eso es el masoquismo, ¿no? Cuando les gusta sentir dolor. Ajá, masoquista es el que le gusta recibir dolor. Sí. No, perdón. Esa siempre es confusión. Sado, masoquista. El sado es el que lo hace. Ajá. Creo que sí. Siempre se me confunde. El sado es el que, pues, infringe. Y ya el masoquista, pues, es el súper vato o chica que les gusta que les peguen, pero, pues, digamos, ya de una manera más fuerte, por así decirlo. Más que otras personas como castigos, tal cual que sí duelen, pero que no son tan perros, ¿no? Ok. Y a ver, ya viéndonos un poco al inicio, ¿tú cómo empiezas a notar que te... ¿Cómo te empieza a llamar la atención toda esta forma de vida? Ok. Sí, yo tenía como unos 19 años. Y pues ya estaba viendo porno, ya sabes, ¿no? Entonces... Casual. Ajá, de ver, basta. Listo. Entonces, ya que... Pues yo empecé en el BDSM, pues, viendo porno. Y de repente vi un, este... Una parte donde estaba un maduro, este... Con un vato dije, oh, bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, ya había visto bastantes, pero ahí hacían, este, el fetiche de nalgadas. Entonces, o spanking, como se conoce. Este, más comúnmente. Ajá. Y empecé a ver todo el pedo y, pues, era un video donde nada más hacían la práctica esta, ¿no? Spanking. Yo, pues, lo vi y duraba como unos... Como una media hora. Yo dije, bueno, pero, pues, ¿qué pedo, no? ¿A qué horas van a coger? Pues ya, ahí me ves viendo todo el video y, pues, diferentes posiciones. Luego que le baja el chorcito, luego que el calzón. Luego que le mete un jengibre en el culo. Entonces, yo dije, wey, pues, ¿qué pedo, no? Entonces, era puro, puro caseo. Y, pues, la verdad, sí me súper éxité. Y, pues, ya dije, es este, ¿no? Ya ves que buscas. Dices, ay, y luego con este. Y ya desde ahí me quedé con espinita. Y, pues, empecé a ver más y más. Y ya vi cuando cojían y cuando no. Entonces, este, me gustó mucho, digamos, esta variable del porno. Entonces, este, buscaba más como el spanking donde no había... Era puro castigo. Donde era puro castigo y nada más. O sea, no había como tal ni estimulación. Ni que se paraba. No, no, no. O sea, puro spanking. Entonces, este, empecé a buscar en ese tiempo que se usaba mucho Facebook. Había, hay un canal, bueno. No, latin spanking. Y ellos también ya son una comunidad, pero de puro spank. Ya muy vieja, muy vieja. Y, este, ellos también, este, impulsaron como mucho ese movimiento aquí en México, ¿no? Y, este, y yo me metí ahí. Y, bueno, es un muy buen grupo. Pero, pues, en mi experiencia fue así como de, ah, pues, yo publiqué. No, pues, yo soy nuevo y quiero, este, mi primera experiencia como... De nalgadas, ¿no? Entonces, este... Pues, ya le podían nalgadas con otro hombre. Porque yo empecé con nalgadas con otro hombre. Porque antes las mujeres, luego siento que sí se tienen la mano bien pesada. Entonces, ahí sí mis respetos con las dominas. Entonces, este, yo dije... O sea, ¿a ti te gustaba recibirlas? Ajá, yo empezaba, ajá, porque pues estaba morro y, pues, pues, ah, me decía, se pueden mayores, pero si no, no hay pedo, ¿no? Entonces, pues, ahí me comentó una persona que eso fue, digamos, donde yo dije como de, ay, ¿cómo crees, no? Ahí viene como el pedo de los heterosexuales. Entonces, este, dice, no, pues, mira, sí vimos tu publicación, pero, este, mejor comunícate con esta persona que él se encarga como del área gay, ¿no? Así por departamento. Y yo, uy, bueno, ¿no? Pues, gracias. Con la parte LGBT. Ajá, y eso fue hace un bueno. Ya después me comuniqué con este tipo y ya me metí a un grupo que hasta la fecha todavía está, pero está medio muerto. Que se llama Nalgadas para Hombres o Nalgadas entre Hombres, ¿no? Y ya va, ahí contacté y todo. Y, pues, ya mi experiencia fue, este, es un chico que, era, estaba muy, está muy metido en esto. Y, este, y ya me dijo que qué pedo, nada más que, pues, estaba como hasta el sur. Y, en este caso, pues, contacté a alguien del norte, ¿no? Porque yo soy del Estado de México Norte, me queda Buenavista y todo eso. Y, pues, ya fuimos a un hotel y le dije, no, pues, lo que yo quiero es esto. O sea, quiero empezar con Nalgadas, pero no me interesa como algún otro tipo de sexo, ¿no? De los, podré excitarme, pero, pues, no es que busque otra cosa, ¿no? Y ya, pues, total, sí, son las sesiones. La neta, no aguanté ni, ni 20 minutos. O sea, fue como, o sea, y la neta, sí le dije, pues, leve, ¿no? Porque voy empezando. Y por más leve que fueron, pues, yo no aguanté y ya había pausas y otra vez. Entonces, pues, sí fueron como 20 minutos en total con muchas pausas. Y la neta, sí me latió y fue de mis primeras experiencias. Entonces, empecé a buscar más. Después ya igual tuve alguna otra como switch donde, a veces era como igual con un chavo más joven. Y, este, y ya, pues, nos dábamos, pero igual como poco a poco, ¿no? Porque la neta sí es que soy un poco un chiñón para el dolor. Pero digamos que eso es lo que más puedo aguantar sin que me moleste o algo así. Y ya después empecé a entrar más como dominante cuando, este, una chica, quedamos para que yo me nalgueara tanto a la chica como al chico. Entonces, pues, ahí digamos que yo fui el spanker de los dos. Y ellos nada más recibieron. Y, este, y estuvo cool. Entonces, ahí fue cuando empecé a identificarme más con el rol como dominante. Y, este, y la verdad sí dejé muy de lado este pedo de, digamos, como sumiso de las nalgadas. Porque sí me metí de lleno a dominante y fue lo que más me gustó. Entonces, este, ya, base a eso, pues, empecé a ver más que decía BDSM spanking. Y ya empecé a ver todo más del BDSM que fueron los azotes, los castigos, el control, suspensiones. Y, pues, ves el porno, ¿no? O sea, tú ves el porno y ya ves que el porno es súper estético y están súper mamados. Entonces, pues, yo entraba como, o sea, yo decía, ay, pues, sí, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero verme así. Pues, ya sabes, digamos, como las películas, pero en el, en la parte del porno. En el porno. Ajá, entonces, ya, pues, ahí yo quería estar así igual y quería los sumisos igual de mamados. Entonces, este, pues, fue cuando empecé y, pues, así es como lo buscaba. Eso fue en sus inicios. Y ya, en base a eso, fue cuando empecé a entrar a, de lleno al BDSM. Gracias al Spank. Ok. Y tiene que ver algo que estés con esa prenda de cuero. ¿Algo tiene que ver con el fetiche? Ah, claro. Bueno, con, ¿sí? Me la puse porque desde los inicios a mí me ha gustado mucho cómo se ve, este, el pedo Tom. De los hombres, este, en piel. Me gusta mucho la piel. Me gusta cómo huele. O sea, se puede decir que yo soy fetichista de piel. Sí la uso, pero como a mí me da mucho calor, pues, me, me, pues, me, la aguanto muy poco, ¿no? Pero, pues, sí, a mí me gusta mucho la, 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 la piel. De hecho, esto, este fetiche lo tengo más allá del BDSM porque, pues, mis papás siempre se vestían como de piel, ¿no? Mi mamá con chamarros de piel, palos de piel, mis papás con chamarros de piel. Entonces, desde ahí como que me empezaron a gustar desde morro porque las veía. Ya me gustaba cómo se veían. Pues, yo quería usarlas. Entonces, desde ahí fue como más mi gusto por la piel. Pero, pues, ya la piel va más, igual, este, igual entra mucho en, en la onda BDSM. Eso es el, el, leather, ¿no? Los leather. Oh, my God. Y luego vi otro que se llamaba látex. Entonces, ese son los, bueno, el chico que estuvo en otro episodio nos dijo que son como trajes completos. Sí, pues, pueden ser trajes completos. Ahí ya va a depender. Eh, a mí me gusta mucho el látex, pero igual es súper delicado y súper caro. Y yo alguna vez rompí uno. Y, y ya no me quedaron ganas porque, o sea, sí me gustan, pero soy muy brusco. Entonces, este, me gusta mucho cómo se ven y estoy planando, estamos planando comprar algunos, pues, este, posiblemente, pero, este, sí, son muy delicados y muy caros. Y, y, pues, sí, a mí los que me gustan son los completos. Pero, pues, también puedes mandarte a hacer como camisas, faldas, guantes. Entonces, eh, por ejemplo, tengo unos amigos de Rubber MX que ellos están metidos directo, así, tal cual, este, enfocadísimos en el Rubber. Este, eh, y este amigo se hizo un, se mandó a hacer un traje de látex de Hombrea, el Pokémon. Pero está cool porque se, eh, lo mandó a hacer y se inflaban las boobies y tenía la cola y seguía haciendo látex y la máscara y las orejas. Entonces, estaba muy cool. O sea, eso sí me gusta de látex porque puedes, digamos, personalizarlo más como a lo que tú quieres. Igual si quieres ser un Pokémon de Rubber y, pues, ya chingas, ¿no? Pero te sale, ¿no? Pero ya lo puedes hacer. Eso me gusta de látex. Y, pues, de la piel, pues, por lo rural son camisas, corbatas, guepis, botas, este, champs, eh, pues, de diferentes cosas, este, bandas, chalecos, lo que quieras, ¿no? Pero, pues, ya un Rubber, pues, te digo que este güey, pues, la cola, las orejitas, los chichis se le inflaban y se veía muy cool, eh, muy, muy cool. A mí me gustó mucho, pero sí muy caro. Sí, me imagino. Y, por ejemplo, ¿existen sitios de encuentro para estas prácticas o solo es como local? Mmm, es que depende. Por ejemplo, has oído hablar del Tom's Letter Bar, ¿no? Ajá. Pues, en teoría, ese es uno de encuentro para gente fetichista, ¿no? O sea, tú, pues, se supone que la idea es como ir en piel y todo, pero, pues, eso ya es más para encuentro casual, como cualquier otro, ¿no? O sea, como, ah, como los saunas o, por ejemplo, me han dicho mucho de uno que se llama igual el antifaz, pero por lo que me dicen es como puros de encuentro, ¿no? O sea, me han dicho, no, pues, podemos sesionar ahí. Le digo, ah, pues, hay como un calabozo, o sea, dicen, no, es más como algo de encuentro. Le digo, ah, va, pues, sí, puede ser, ¿no? Lo que sea, o esos hoteles, ¿no? Pero, como tal, el que yo veo así mucho más enfocado como encuentro es el Tom's, pero, o sea, sí llegas a ir cuando no hay como evento de los Leder o de los Rubberts, y, pues, sí, muy poca gente te encuentras como con el fetiche, ¿no? Es más como para ir a hacer lo que quieras. Oh. Pues, yo alguna vez fui, pero no vi nada de eso. O sea, yo creo que no había evento, más bien. Ajá, es lo que te digo, es que tiene que haber evento. O sea, llegas a ver evento y, pues, sí va mucha gente. Y, pues, luego va mucha gente, pues, con arnes de piel. Y, pues, al menos están entrando poco a poco, ¿no? Pero si no, pues, realmente es más un sitio de encuentro. Un bar con un cuarto oscuro que, pues, también destacó, ¿no? Pero, sí, para que veas más fetiche, digamos, como, pues, es que no, pues, sí, San Francisco es de los más fetichistas, digamos, en Estados Unidos. Y, pues, hay muchos bares así, pero ahí, pues, la gente sí va, sí va, ¿no? Como en Poppy, como en Leder, en Latex, en PDVDC, ahí van más, ¿no? Y aquí es más eventos específicos para que puedas, este, ir así. Por ejemplo, una vez yo vi en la marcha algo que me dejó así, helado. Evidentemente era un sumiso y un con su dominante, pero iba amarrado como con cadenas y iba como todo marcado. O sea, no sé, se me hizo muy... Eso es también el fetiche de la exhibición, ¿no? O sea, de la exhibición es... Igual, gracias a mi novio, he estado como que explorando un poco más la diferencia de fetiches, ¿no? Digamos, de lo que se ve en internet o en la tele. Y en plan, porque es un chingo de trabajo, ¿no? Pero, este, últimamente, igual, este, los fanboys nos gustan mucho, que sean como, pues, chicos. Bueno, evidentemente un fanboy que se viste como chica, sin ser, digamos, ya el pedotraco, ¿no? Ajá, que solo son fanboys y los hacer afeminados y de chicas. Eso nos gustó un buen, este... A él ya le gustaba desde antes y, pues, yo le empecé a, digamos, agarrar más el gusto, este, para, pues, lo de las sesiones, ¿no? Igual, a mí siempre me han gustado como los cuerpos, este, gorditos. Y ya también empecé como a meter más todo este pedo de cuerpos gorditos, porque, pues, también a él le gustan. Entonces, es así como nosotros empezamos a llevar el BDSM que nos gusta, ya, este, pues, con los diferentes tipos de fetiches. Entonces, nos gustan mucho las panzas o los, las sissis, los chicos vestidos de chica. Es como tú puedes ir mezclando todos tus fetiches con el BDSM. O sea, puedes decir, ah, pues, ando con una del sissi o, es decir, mi esclavo es una sissi, ¿no? Entonces, ahí ya tú estás mezclando el pedo BDSM con este, un fanboy o un gordito. Oh, my God. Y a ver, ¿qué más te... pero, ah, sí. Sí. Como, ¿nunca has sentido tú, tu novio, como una consecuencia social por esto? O sea, negativa, evidentemente. O sea, como que los... ¿Te importe o...? O sea, porque realmente ha habido consecuencias negativas, pero el pero es que, pues, a mí por lo real, al de inicio no me importan. Ya puede haber un transforme en el que sí me haga sentir un poco mal, pero ahorita, ahorita, como estoy, al menos a mí, no me importa tanto, la verdad. Digamos que antes pude haber tenido una consecuencia social porque antes yo fui maestro de inglés en secundaria y, pues, ya sabes... Sí, era riesgoso, si veían algo. No, que porque, pues, tienes que mantener la imagen y que tú eres el ejemplo y tienes que estar en esto y cómo una persona puede hacer. No, no, no. O sea, eso, la verdad, yo lo viví y, o sea, me costó trabajo salir del clóset en su momento como para volver a estar adentro de otro clóset del BDSM, ¿no? Entonces yo dije, no, mami, es que hueva, no, o sea, o sea, sí me gustó parte, la verdad, de ser maestro, pero no tanto, siendo honesto. Y ahora menos que me estén diciendo que no, que tengo que ser el ejemplo y todo, güey, pues, o sea, ese ya no es mi problema, o sea, yo no quiero ser el ejemplo de lo que está bien, ¿no? Yo no sé ni qué está tan bien ni qué está mal, simplemente si quieres tomar el ejemplo es porque a ti te gusta, no porque esté bien. Entonces yo no voy a ser el mejor ejemplo para que los niños sean las mejores personas en esta vida, ¿no? Entonces yo dije, no, sabes qué, la goma, y ya fue como, ahí ya cuando dejé de ser maestro fue también cuando mandé a la goma el anonimato del BDSM y empecé a sacarme como era yo y a decir que era yo y ya empezar a retomar todo este tipo de cosas. Esto hablando, digamos, que habría como esa consecuencia de que si me llegan a ver, por ejemplo, en Twitter, pues ya ves cómo está, ¿no? Pero no sé si viste la noticia reciente de la diputada trans que subió un video, este, igual, este, en Twitter. No, no vi. A ver, cuéntanos. Bueno, esta diputada trans, este, subió un video en Twitter donde estaba haciendo, se le estaba nomando un vato a uno de sus clientes, ¿no? Entonces es senadora y, pues, también aparte es exoservidora, ¿no? Entonces, pues, ella lo subió porque, pues, dice al final es mi cuerpo y lo que hago aquí no tiene nada que ver con lo que hago, digamos, en la cámara. Yo ahí entre mí pensé, dije, oye, es que, pues, o sea, si meterte como, o sea, si estás como en la cámara es como tener todas las vistas enfocadas a ti, ¿no? Ahora si haces esto, evidentemente que va a ser súper noticia. Claro. Digo, no es lo mismo que haga yo a alguien que no es ni tan conocido o no es conocido a que lo haga alguien que está, pues, ahí, ¿no? Claro. Este, y, pues, yo sí decía, no sé, entraba como en conflicto de, ¿debio o no debía hacerlo? Y al final dije, pues, bueno, al final, sí, lo quiso hacer, pues, está cool, ¿no? O sea, sí creo que igual hay que mantener algún perfil, pero, pues, tampoco tanto perfil. Entonces, si yo me salí de eso, pues, yo la verdad sí estaba de acuerdo en que, en que, pues, si quería subir eso, pues, lo subiera. Ella dijo, le decían que si no le alcanza con el sueldo de senadora. Dicen, no, pues, esta senadora tiene negocios aparte, o sea, poco a ella le alcanza, o si no le alcanza, y si sí le alcanza, pues, ella quiere más, ¿no? Entonces, es lo mismo que yo quiero. Entonces, sí, ah, porque yo también tengo un trabajo normal, evidentemente, ¿no? Pero, también, es algo de eso. O sea, si yo quiero, y quiero más, güey, y me gusta, pues, lo hago. Pero ahí ya es un poco más como, ahí sí, ahí yo veo una consecuencia un poco más fuerte. Pero, pues, al final digo que está bien. Es lo que yo llegué en conclusión. Dije, pues, está bien, ¿no? Al final, pues, si, como dice ella, si no hay alguna ley, porque al parecer creo que no hay ninguna ley que te digan que no puedes subir un video porno, si eres senadora o algo así, este, entonces, pues, ¿cuál es el pedo? No está bien, lo que no está prohibido está permitido. Claro, pues, sí, obviamente, tú ve lo que quieras, pero al final es tu respuesta, si Twitter no te lo vane, ya, güey, pues, no hay pedo. Sí, claro. Ahí yo también veo mucho que sigue siendo la represión, el machismo, la represión a la sexualidad femenina, porque te he apuesto a que si hubieran subido el video del diputado, ahí no hubiera pasado ese pedo. O sea, eso es machismo, cañón. Sí, no, y luego tú ves las noticias en internet, ya ves que en internet cualquiera puede comentar, no, que por eso estamos como estamos, que estos son los diputados de nuestro país, y que la chingada, y es como de, güey. Eso es machismo al mil, porque como una mujer, no le quita su valor, o no le debería quitar su valor, que fuera una puta, ¿sabes? O sea, al final puede hacer lo que quiere, güey, si no está afectando a nadie, ¿qué afecta a los morales como de, ay, güey? Por eso es que yo también en su momento dije, ¿cuál moral? ¿cuál? No, pues, ¿yo qué, güey? O sea, ¿me quieren cargar la responsabilidad de que sus morros no sean unos pendejos cuando sean grandes? No, nada, güey. Básicamente, por eso me salí, hiciera un verdadero conflicto, este, y que me podía generar, digamos, un problema, porque tenía ese trabajo, y pues me podían correr, digo, al final, se agradece, porque, pues, es trabajo, y pues, medio de comer, pero, pues, mejor lo dejo, ¿no? Entonces, ahí sí, respetaba, y ahora que ya no estoy ahí, pues ya, a la goma, eso fue lo que yo hice. Pero, este, ya, digamos, está hablando un poco más de algo que me pueda llegar a interesar que me genere un problema, porque, pues, al final, sí me generaba problema de que, ay, que este güey, que se le ve el culo, ¿no? Les voy a mandar este episodio. Bueno, pues, sí, no hay pedo si lo ven. Era un alivio para... Ah, de tus papás. Este, pues, les he comentado las performances que hago, o, por ejemplo, yo donde aprendí mucho BDSM fue en Calabozo, México. Dan talleres, este, están capacitados, este, eh, conocí a Fernanda Tapia. O sea, entonces, este, muy, muy, muy bueno, ahí aprendí demasiado BDSM. Entonces, ahora ellos me invitan a hacer performance para las personas que están interesadas, ¿no? Entonces, pues, yo les comento a mis papás que hago performance y les enseño. Pues, no es tan explícito como lo que hay en Twitter, pero sí es como, este, la idea del BDSM, ¿no? La dominación, cuerdas, mamaseo, ¿no? Últimamente lo he estado haciendo con mi novio y está cool. Entonces, les enseño eso y también recientemente nos contrataron para grabar una escena de, este, de BDSM. Hacer un performance en una serie, la de... El Señor de los Cielos. Oh, ¿a poco? Ajá, en la temporada 8 hay una escena en la cual, este, entran a un bar, a un barzado masoquista. Entonces, ahí estábamos nosotros haciendo, digamos, este, BDSM. Obviamente no tan explícito. Según ellos era no tan explícito, pero sí hubo partes que yo sí la sentí muy explícita. Pero, este, ahí empezamos, nos contrataron para hacer un performance. Entonces, yo le dije a mis papás, ah, pues, no voy a poder ir a verlos porque, pues, tengo que hacer eso, ¿no? Y ya les enseñé y, pues, como que por los comentarios que me dijeron, ellos ya entienden más la idea. Porque mi mamá dijo, no, pues, es que los contratan a ellos porque ellos hacen eso. Ellos se dedican a hacer eso. Entonces, ya dije, ah, bueno, ya va, por ahí va entendiendo. Sí, claro. Entonces, ya como que se va aliviando un poco esa carga, ¿no? O sea, que evidentemente ellos van viendo que al final, este, sí puede ser estigmatizado por muchas personas. Porque eso es lo que siempre le ha pesado a mis papás. Que me lleguen a estigmatizar o discriminar o hacer algún daño. Lo que realmente hago, ¿no? Entonces, pues, ya van viendo que, pues, al final de todo, pues, a lo mejor sí es como de las nuevas generaciones. Pero, pues, ya lo van aceptando, ¿no? Ya van viendo que, pues, al final sí hay beneficios o algo que pueda salir bien para nosotros, ¿no? Entonces, eso podría ser alguna parte también de que, este, pudo haber sido un problema en cuanto a mi imagen, ¿no? Que me dijeran a alguien chismoso de la familia, amigo, que decía, ay, vi a tu hijo y le estaba metiendo la mano en el culo a un vato. Oh, my God. Eso se le hace muy fuerte, el fisting. Se le hace muy fuerte. No le puedo encontrar en clase. Digo, yo espero que nunca vean eso, la verdad. Hasta la fecha yo creo que no, espero, la neta, y si escuchas o no lo ves porque no les va a gustar. Pero, a ver, que más allá de, digamos, esto que está mal visto, que es el porno, este, pues, al final es como una forma de expresión. O sea, no te puedes, te puedes tener estilo de vida, hobby, lo que quieras, pero, pues, de alguna u otra manera yo me expreso mucho, expreso mucho mi, y, por ejemplo, cuando hago mis performances, expreso mucho la sexualidad que tengo con mi novio, ¿no? O sea, de esta forma de conexión. Este, pero, pues, al final también me gusta, o sea, me gusta, soy muy bollerista, me gusta mucho ver cuerpos desnudos de cualquier tipo. Entonces, pues, me gusta toda esa situación, esa onda. Sí, claro, y fíjate que esto está muy padre porque, pues, quizá el, como todo el podcast, digo, está súper interesante todo lo que nos cuentas, está muy, o sea, como que siempre creo que todos los temas se pueden abordar desde un punto informativo y, pues, esto está súper informativo simplemente para, porque se están dando a conocer igual los riesgos que existen, ¿no? Que es lo que nos dijiste anteriormente, que es muy, ajá, y que puede ser mucha gente que no sabe o mucha gente que se quiere aprovechar, porque, obviamente, si te tienen amarrado, pues, te pueden hacer todo. Entonces, creo que está súper padre el conocer así también. Pues, un tema que está súper estigmatizado porque, te digo, el punto de la sexualidad creo que siempre es algo que hay tabú. Creo que como hombres homosexuales también terminamos siendo víctimas de esa represión a la sexualidad, porque ante los ojos de muchos dejamos de ser hombres, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que se me hace súper interesante. Me agrada mucho la forma en que lo haces. También cuando se tuvo una invitada que ella se dedica al sexo servicio, como que queríamos encontrar eso, ¿no? Como que una persona que asumiera su realidad o su oficio con orgullo, porque... Y ella sí nos decía, ¿no? Pues, yo soy puta porque quiero, y la neta, yo podría hacer otra cosa, pero quiero el dinero fácil. Claro. Entonces, cuando las personas creo que logran como aceptarse tal cual son, y eso te incluye a ti, en este caso pienso, pues, es cuando pueden estar plenas, ¿no? Y es cuando pueden venir ahora hasta proyectos que de algo que tú decías, ¿cómo de ahí voy a ganar dinero? Pues, ya ves que sí, que cuando haces tu pasión, justamente, de todo se puede sacar. Sí, claro, y es que, así, ahí, ya también en esto, hablando del BDSM, pues, si entra como mucho el pedo, digamos, del dinero, y pues, sí, o sea, si a ella le gusta ganar el dinero fácil, porque así lo quiere, y le gusta, aparte, pues, se la coja, pues, qué chingón, güey, o sea, no mames, si yo viviera del BDSM, güey, yo sería la persona más feliz de la vida, porque, pues, yo tengo mis acciones, lo que quieras, este, y aparte, me disfruto. Si yo fuera un súper streamer de videojuegos, pues, yo sería súper feliz en la vida, ¿no? Entonces, es lo que busco, pero, pues, al final tengo mi respaldo, entonces, sí, como dices, aquí el pedo es como, pues, sí, enorgullecerte de lo que haces, y si te gusta, ¿no? O sea, digo, también mi trabajo ahorita, pues, me gusta mucho, está cool, pero, pues, sí, no es como mi guaja, mi hack de lo que quiero, ¿no? Entonces, este, sí, puede llegar a pasar así. Sí, claro. Deja, a ver, tenía aquí unas preguntas. Igual, en estas pláticas de que el abuso es como de, o sea, es que al final tú vas a hacer lo que tú creas, ¿no? Y, pues, mis papás toda la vida me han dicho eso de, mira, yo no te voy a decir qué estudiar, ni qué hacer, ni qué vivir, ni con quién vivir, ni a quién coger, pero lo que tú hagas es porque tú lo vas a hacer, ¿no? Y yo no voy a opinar. Pero, pues, evidentemente no te lo dicen así de, si tú quieres ser prostituta, date, ¿no? Exacto. Si quieres hacer porno, date, ¿no? Porque, pues, ahí entra otra cuestión de que, pues, el qué dirán, ¿no? Entonces, sí entra mucho ese pedo, pero, pues, es cierto, o sea, de una u otra manera, pues, sí tienen que entender que al final nosotros tomamos nuestras decisiones. Y te digo, tampoco es como llegar y decirle a mis papás, pues, me vale verga que se enojen o que se espanten, yo voy a hacer eso porque yo quiero y me valen. No, o sea, pues, también yo traté como de ir poco a poquito, así, todo este tiempo que llevo, hasta apenas siete años después, como que ya empiezan a entender bien qué pedo y a ver que no es algo malo. Porque también les enseño las decisiones de fotos y todo, y, pues, de alguna u otra manera ya empiezan como a decir, ay, qué bueno, ¿no? O sea, al menos es diferente y no entiendo, trato de entender, pero, pues, supongo que le gusta o algo así. Entonces, ya, al final sí es un poco pesado para ellos. Digo, yo no tengo hijos, pero supongo que también, ¿no? No me gustaría ese tipo de situaciones, pero se lo sé. Sí, yo pienso que ahí es quitarle mucho el tabú e informarlos, porque la desinformación está bien cabrona. Entonces, quizás si ellos escuchaban eso, pues, igual no se imaginaban que iba a ser un... Así no sería lo... No sé qué podían pensar, ¿sabes? Entonces, a ver, encontré un artículo que dice Las 10 preguntas que debes hacerle a una pareja que practica el BDCM en su día a día. Entonces, a unas están muy pendejas y unas creo que ya las respondiste. Entonces, dice ¿Qué le dirías a alguien que ves como enfermiza una relación así? ¿Cómo, cómo? O sea, que esta... ¿Qué le dirías... ¿Qué le dirías a alguien que opine que la relación que tú puedes tener con tu novio? ¿Les llame enfermos o así? Lo de siempre... Pues, generalmente, la verdad, yo lo que contesto es como de... Ah, pues, es tu opinión. Pues, o no. O sea, no me importa o no me molesta. Pero ya si es como en un afán de poder explicar como ahora, pues, yo le diría... O sea, pues, vamos. Tú también tienes alguno que otro fetiche. O sea, no puede haber gente que no tenga ningún fetiche en esta vida. Entonces, tengan refinidos. Ah, pues, digamos, a lo mejor tú dices que no, pero seguramente tienes algún fetiche que igual tú piensas que no esté bien visto por lo que te han enseñado, pero que ahí lo traes. Entonces, pues, nada más, alguna vez, date la oportunidad de experimentarlo y ya después hablamos. Y ya me dices qué tan enfermizos estamos o lo que quieras. Entonces, es que diría... O otra vez, la verdad, sí, pues, me cae... O sea, es alguien que nada más está molestando o algo así, pues, obviamente, ya le respondo horrible. Y me empujo, pero, pues, por lo regular trato de decirle como de, güey, pues, esto ya no es los años ochentas o los años cimentas, ¿no? Inclusive en los años dos mil diez. O sea, ahorita... Ándale. La gente hace lo que quiere, ¿no? Sin el qué pedo del que dirán. Y eso no tanto, ¿eh? Porque ya ves que también hay gente que está muy arraigada al pasado, entonces... Sí, mucha gente también doble moral, ¿no? O sea, que bien que les gusta, que es como yo pienso que vive realmente muchos de los matrimonios de antes. O sea, que ante la sociedad era así, pero igual o más enfermos estaban, ¿no? Sí, yo también lo creo, pero luego cuando es... Ahora que lo mencionas, tuve una amiguita, ¿no? Entonces, esta amiguita, pues, realmente sí me importaba lo que decía. Era una excompañera del trabajo y decía, no, es que eso está mal. No, es que, ¿cómo crees? Ay, no, yo jamás. Eso es como de gente enferma, ¿no? Como dices. Trataba de explicarles, ¿no? Son fetiches. Es explorar tu vida sexual. Hay talleres. Es dejar de estar en lo... En lo... Implantado por la sociedad. Por lo que tiene que ser. O sea, ahí yo no estoy siguiendo el tiene que ser de mi vida sexual. Yo estoy siguiendo mi vida sexual de como yo la quiero tener y como yo la quiero practicar. Entonces, simplemente no estoy siguiendo esa sociedad. Pero, pues, al final, no. O sea, súper cerrada y así era como si estuviera hablando con una señora de 60 años. Una chica que tenía como 22 años. Bien, bien ya reprimida. Bueno, con ese mindset. Sí, sí, sí. ¿Siempre que tienen relaciones lo hacen de esta forma? No. No, realmente no. De hecho, ahí entró un conflicto una vez que empezamos a grabar material, ¿no? Entonces, yo me iba cada que queríamos coger. Vamos a grabar. Y, ay, es que hay que grabar. Y todo eso. Y hay que grabar un poco más rudo. Y ahora un poco más de así Disney, amor bonito, ¿no? Pero, este, ya como que era muy meterme a grabar todo, grabar todo. Hasta que él me dijo, pues, es que a veces yo no quiero ni grabar. Yo no quiero ni verme bien. Ni yo no quiero estar así pendiente. Quiero disfrutar. Quiero coger contigo, ¿no? Entonces, sí, yo como que Lanta me... Ah, es que como siempre he querido que, digamos, sobresalgamos como en lo que hacemos. Entonces, cuando yo empiezo a hacer algo como que me superen ajeno, ¿no? Y lo hago a mover a la casa que me la muevo toda y hasta que no acabe a las cuatro. O sea, como que me pasa mucho eso. Me clavo mucho. Entonces, yo no lo entendía. Y, este, ya hasta que me dijo que una vez lo lastimé por estar grabando. Porque se vea bien. Pues, es que no se trata de eso. Entonces, pues, ya como ahí entendí fue de... Pues, si lo vamos a hacer, pues, vamos a hacerlo bien. Si vamos a jugar algún juego de rol, pues, lo vamos a hacer. Si no lo vamos a hacerlo, pues, vamos a hacerlo. Entonces, ya es como... Lo manejo un poco más espontáneo ya. Que es como él me comentaba. Porque yo soy a veces muy cuadrado y quiero planificar todo. Entonces, lo arruino, por así decirlo. Y ya con él es como más espontáneo. O sea, ya... O sea, con decirte que antes me preocupaba mucho estar limpio y todo, ¿no? Me daba pena, ¿no? Pero ahora como que ya... O sea, porque la verdad todavía me gustan los olores, ¿no? Pero es como me gustan tus olores. Pero si yo huelo mal, pues, siento que estoy súper feo o algo por el estilo. Y ya como que se pierde todo ese líbido que tengo. Porque, pues, empiezo a preocuparme porque estoy de todo feo o lo que sea. Entonces, ya trato como de no preocuparme tanto por eso. O sea, si un día queremos... O si es más espontáneo, sale. O sea, si lo hemos hecho bien y todo. Y lo hemos hecho y de repente sale como el rol de Daddy. Y lo hacemos, ¿no? Y ya nada más lo seguimos y es más espontáneo. Entonces, si es como... Puede haber este juego de rol como puede haber no juego de rol. Normal. Bueno, cotidiano, aburrido. No digamos normal. Digamos. Ok, pues, yo creo que por mi parte las preguntas están súper contestadas. Digo, creo que esto es un supermundo. Todos los fetiches, obviamente, en la introducción voy a poner más. Porque son muchísimos. Igual no sé si tú quisieras mencionar alguno que sea súper común y no hayamos tocado. O para ir como... ¿Fetiches o prácticas? Pues, no sé qué es la diferencia. Por ejemplo, ¿tú sabes la diferencia de que es una filia y un fetiche? Sí, bueno, lo que yo tengo entendido es que una filia ya llega como a un pedo más... Enfermo. Mental. Ajá, un poco más mental y un poco más intenso. O sea, porque, por ejemplo, yo soy fetichista de olores, ¿no? O sea, me gusta mucho leer el culo de mi novio, o cómo le huele los huevos, o cómo le huele el cuello, cómo le huele la boca, cómo le huele la axila. O sea, me gusta mucho, ¿no? Pero, pues, ya llega una filia cuando hablas como de, pues, no sé, pedofilia, pues, ahí sí ya entran como en un pedo. En este caso, pedofilia, pues, es totalmente ilegal, ¿no? Y al final ya entra como una filia, este, al igual que, pues, la microfilia, las filias y todo este tipo. Hay muchísimas que yo, la neta, no me acuerdo. Pero, pues, sí, la diferencia de un fetiche a una filia es que son pedos más gruesos y ya entra un poco el estado mental. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es súper fetichista de los tacones y le gusta usar tacones, ¿no? Entonces, hay que decir, bueno, pues, solo es un fetiche, pero entrando a una filia tan densa, o sea, puede ser propulfilia, que al final esa no es ilegal, pero, pues, al final es la mierda. Entonces, ahí yo te puedo decir, por ejemplo, a mí me da mucho amor volver, este, luego cagar a la gente, este, porque, pues, es como un poco de invadir ese, ese, ese pedo. Privacidad. Exactamente. Y es lo mismo cuando es como que se están bañando o están haciendo otra cosa. Ajá, pues, un poco más a mi onda bollerista, pues, ya una filia ya es como algo más, más grueso, más dejo. Ajá, si entra como en un pedo ya que hasta incluso pueden ser ilegales. Empecé como a verlo más como en esta situación y ya, pues, le empecé a agarrar el gusto. Y, pues, sí, al final te digo, o sea, muchas veces buscamos los que sean como un poco más hard y esto es un poco más enfocado a lo que le gusta, ¿no? A su vez me gusta, vómito, comida, juegos de comida. Y eso está cool, ¿no? Entonces, este, pues, sí, digamos que entra ya como, pues, también podría ser, este, una filia. Pero, pues, volvemos a lo mismo, o sea, no es lo mismo, pues, vómito. Sí, claro. Muertos, ¿no? Cadáveres, lo que quieras. Y ya, pues, no, no sé, ajá. Pues, muy, muy interesante tu plática. Me gusta mucho, digo, yo sé que no venías por una validación, pero a mí me gustó mucho la forma tan, pues, tan natural de hablar de estos temas, ¿sabes? Creo que así es como se debe hablar para que se le quite tanto, pues, estigma, porque finalmente solamente es un acuerdo porque quien lo recibe también está de acuerdo. Entonces, esas son las únicas personas que les debería interesar. Y, pues, yo te quiero agradecer por tu tiempo, por todas tus vivencias, por todo. Y no sé si tú quieras decir algo para concluir, ya sea para la audiencia, para mí, para quien le gustas, para tu novio, para tus esclavos. Yo creo que lo más importante en el BDSM es que si se informen, o sea, si van a empezar a practicar BDSM, no, o sea, no es necesario, digamos, aflojar varo. Me refiero al pedo de estudiarle, pero sí hay que leer, o sea, de verdad que sí hay que leer qué es, por qué es, cómo te gusta. Y si ya quieres llevarlo un poco más a la práctica, yo recomiendo que vayan a lugares donde puedan contactar con gente que, digamos, ya tenga experiencia. Como les comento, algo que recomendaría sería Calabozo México. Eso lo pueden encontrar como, pues, en Instagram, arroba Calabozo MX. Dan muchos talleres, están preparados. Este, es gente que ha estudiado sin su guía, es por guía. Este, si les gusta el Rubber con Rubber MX, ellos también los pueden encontrar así. Este, obviamente, si quieren hablar un poco más como, digamos, una plática como mi experiencia, se pueden acercar conmigo. Pues, este, igual ahorita digo las redes, pero mi novio, este, pero sí, infórmense. O sea, si vas a empezar como sumiso, tienes que entender que tú como sumiso sí vas a ceder tu cuerpo. Pero tú como persona vas a decidir si quieres, con quién quieres y cómo lo quieres. Si estás de acuerdo con el amo, pues vas, te lanzas. Y ustedes, si van a empezar como dominantes, tienen que entender que el ser dominante no quiere decir que tienes derecho a abusar de la otra persona. Porque al final, si estás, si no estás atendiendo al llamado de pausa de un sumiso, ya estás cometiendo un abuso. Aunque le estés poniendo pinzas en los pezones, si él ya no quiere, estás abusando de él. Entonces, sí tienen que tener bien en claro esto siempre. El dominante es solo un rol, es solo un juego. Y al final siempre va a haber respeto. Sí, 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 tú eres la más dominante y tú eres la más sumisa o el más sumiso. Pero al final son dos personas. Acuérdense que el esclito es ilegal. Claro. Y son fantasías que tú las llevas al cabo. Entonces, sí tienen que tener mucho cuidado con eso, informarse bien, ver con quién salen. O sea, muchos en Grindr, en aplicaciones, en Twitter, en redes, se dicen ser amos, pero pues al final, pues, checa bien qué pedo, ¿no? Te digo, yo, pues, por lo regular cobro por mis sesiones porque ya, este, la verdad, me considero un predominante. Pero, este, hay mucha gente que también no cobra, ¿no? O sea, si tú quieres pagar, está bien. Si no quieres pagar, pues, también está bien. Entonces, este, talleres, por ejemplo, estoy en un grupo que se llama, que es de Sladom. Sladom es una tienda de BDSM, bueno, es una sex shop, pero la neta se están, este, surtiendo muy, muy bien en cuanto a juguetes, este, y digamos, un poco más instrumentos BDSM como grilletes o jaulas en la cabeza. Muy, muy buena. Hay un grupo, busquen igual, arroba, arroba Sladom, uno, o, bueno, ahorita les dejo mis redes igual para que me pregunten y yo las puedo redireccionar. Pero, en ese grupo también están dando, dan temas, temas por día. Entonces, de qué es el BDSM, cómo surgió, hay muchos dominantes, este, y personas son esas muy, muy, muy cool ahí. Y también, este, están dando talleres, este sábado va a haber uno que es de, únicamente para los miembros del grupo de Shibari, sin costo. Entonces, es todo, ustedes aprovechan todo este tipo de, de, de oportunidades, opciones. Y, no se lancen así como gorro en tobogán. Digo, la neta, yo me lancé un poco así como gorro en tobogán, pero, este, no, este, al final, pues, te digo que investigué con estos de Latin Spanking, me redireccionaron y, pues, ya platicando, ya vi bien qué onda, ¿no? Entonces, siempre tengan bien en cuenta esto, que al final, si hay un riesgo, siempre va a haber un riesgo con cualquier, este, cualquier sesión BDSM, por más mínima que sea. Entonces, tengan en cuenta de que hay un riesgo y que ustedes tienen que estar, este, conscientes de todo el pedo. No les recomiendo que usen droga. Les recomiendo que las prácticas que vayan haciendo, las vayan siendo de poco a mayor. Si tienen límites y los quieran romper con personas que ya conozcan o ya conozcan de tiempo que se deben acoplar, que sepan que realmente, si llega a pasar algo, los van a apoyar. Entonces, básicamente, eso, pues, para ustedes principiantes, y bueno, los que son principiantes, este, es muy, muy importante informarse. Siempre informarse y por más sumiso, por más esclavo que te sientas, acuérdate que tú decides, tú decides quién es el dominante, tú decides quién te va a patear los huevos, quién te va a chupar el culo, tú vas a decidir. Y tú, como dominante, pues, también salte de tu burbujita de que por ser dominante vas a hacer lo que quieras con esa persona. No, eso no es posible en ningún lado. Y si llegas a tener un esclavo que te acepte eso, pues, ya vas a tener esa confianza. El esclavo va a saber que, a pesar de que te le estés dando una súper putiza, lo vas a cuidar y vas a ver cómo darte esa súper putiza sin estar generando algún riesgo para ti. Pero eso ya es con experiencia. Si van empezando, siempre informense. Yo, por lo regular, este, o sea, luego no me puedo platicar mucho porque no sé mucho de andar ahí platicando, pero pueden preguntar o cosas así, y pues, bueno, les decía que si quieren un poco más de información de cómo canalizarlos, pues, mi red social, pues, mi Instagram es dictormop, no me acuerdo. Bueno, pero ahorita me acuerdo igual. De todos nos van a estar en la descripción de los comentarios, van a estar todas las redes sociales. Yo tengo bastantes, igual nosotros, este, entre mi novio ya somos una, este, un, un, bueno, él tiene una marca que es como fetichista, él ocupa como minipiel y todo, y es como para hacer ropa. Entonces, también si quieren algún tipo de ropa, así como ese estilo, digamos, este, cool, pues, este, igual les podemos pasar la página y, pues, hay algunas, este, fotografías de nuestras, este, de lo, de lo que él hace y ya todo, se llama Extended Rampage y otra Rampage Extended, pero si dices que va a estar ahí, mejor los checamos ahí porque, la neta, son un buen y no me las sé, y ya si quieren me preguntan a mí o a mi novio y ya los canalizamos a estos, este, lugares donde pueden, este, eh, informarse. Recuérdense, esto es muy importante, infórmense, infórmense, infórmense antes de todo. Sí, creo que es un consejo muy importante y, pues, como dices, ¿no? Es que siempre sea todo porque ambas partes quieren y porque ambos van a disfrutar. Yo les recuerdo que todas las redes sociales van a estar en la descripción, tanto, o sea, de todo lo que nos comentó, para que no le regresen y le regresen hasta que la logren apuntar. Este, te agradezco mucho, mucho gusto en conocerte y, pues, por mi parte, es todo. Sí, claro que sí, y, pues, muy cool, este, me agradó mucho, este, que me hayas invitado porque sí siento que hay que generar mucha conciencia más aquí en México porque, o sea, sí hay mucho BDSM, más aquí en la ciudad, pero aún así yo me siento, yo siento que estamos como muchos siglos atrás de todo esto. Entonces, este, cuando quieras, este, cualquier cosa, pues, estamos yo, este, o mis amigos, no, los que quieras, podemos participar, este, para seguir abarcando más de este tema porque, siéndote honesto, sí es un tema muy, muy extenso, demasiado extenso. Sí, yo creo que este va a ser la introducción porque, obviamente, sí, sí creo que podemos ser más. Porque sí, ahí vamos platicando y vamos viendo. Ok, pues, te agradezco mucho y que estés muy bien. Te mando un beso y un abrazo. Bye. Chao. Ay, se me fue la idea. Ah, sí. De tus papás. Este, pues, les he comentado las performances que hago. O, por ejemplo, yo donde aprendí mucho BDSM fue en Calabozo, México. Dan talleres, este, están capacitados. Eh, ¿qué más te voy a decir? Te iba a decir algo. Se me fue el pedo. Oh, my gosh. ¿Cuál era la...